La voy a abrir un poquito, fijate ahí. No veo nada, está todo oscuro. Está todo oscuro, loco. ¿Está todo oscuro? No está todo oscuro, nada que ver. Yo no veo nada. Había una bomba en la puerta. Me cagué toda la concha de su madre. Vos también te molestes, ¿no? Sí, no se hizo mierda, boludo. Vos por qué abriste. Lo agarré en el coso, boludo, boludo. Lo grabé en... Ay, dios mío, lo clippé. Es el tomeño, ¿ok? No estábamos ready, boludo. La puta madre. No, no, no. No vené. Aquí está la tiro de vida. Disparen donde estoy. Disparen, estakovas. No puedo, no puedo. No me deja san pasar. ¿Por qué no le creo nada a eso? Ese mensaje está buenísimo La verdad Lunito sin R, la verdad es un pedazo de caca No vimos Trynda Decime que le pegue ¡Aaaaah! U-u-u-u-u-u-u ¿Qué? ¿Ustedes no pueden matar ahum o mi por? No pueden matar ahum o mi por, si se sabe KIND王 KIND王 Double kill Frag-tastic Double kill Triple kill ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡GAME OVER! ¡GAMOS! 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 ¡Ahh! ¡Nos cu... ¡Okuaa! ¡No, no, no! ¡No! Vení para acá a verlo de mierda. ¡No! Conmigo. Te vas a caer, lo arruinarás. Lo arruinarás. ¡No, hombre! ¡No! Me caí, me caí, me caí en la mierda. ¡Merno! Me caí en la mierda. ¡Merno! ¡Estoy tocando! ¡Merno! ¡No, Merno! ¡No, no, no! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Ey, te anda! ¡No, no! ¡Ya, atrás de los amigos! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! ¡Paa! ¡Ataque no sirve para nada! Y... ¡Ajateate! No, ¡Basa! No... ¡Pum! ¡No me mate! Y ahora me acerco y te bai-teo al especial ¡No! Y te pego ¡No! ¡No! Casi Jimena ¿No? Me Gibane ¡No sé si no! ¡No sé si ¡C risa! ¡Un gusto de ahí! ¡Hoii! ¡Hoii! ¡Hoi! ... No hay que abrir ... ¡Hoi! ¡Ahhh! ¡No! 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 ¡Nada! ¡No! Nice 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 Pego Pego demais Casceta médica ECO Casceta médica ECO 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 Y se llama Brokast este mapa, es del COD4 Del COD4 Y acá vi unos vidrios que no podías pasar ¿Me escuchaste? Si Se llama Brokast este mapa ¿Sabías? Llamo el teléfono Brokast Ah bueno, que malo es ¿Vas a jugar? Si, ya puedo ¿Vas a jugar? Si, ya puedo ¡Ah, Dios! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! Oh, Dios mío, Dios mío ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Te pasa ¡Oh, Dios mío! ¡Infinante! ¡Infinante! No, no, ay, ay, esto que jodicos, no, morí, no, matame, matame más rápido, si no, no tenés cartas, vale, campeón, eh, eh, es el último round. No, 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 no qué querés vikingo, de mierda ¡aucho madre! ¡mucho de fulti! ¡mucho para que tenga! ¡Que salve! ¡Ese es Biggs! WHOOT ¡Suscríbete! 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 No, no... No, no... No, no... No, no... Dale, yo sobreviví вниз. Sobreviví. Fue la mierda de carne. No, no... Ah, hay que comprar mejores destino, que nos止imos. Estaba comprando escudos, pero no me servían igual Uh, ahí te vi la imagen No se que paso con la... No se que paso con el arma que teníamos ¡El grandote! Uh, pero se ha probado el chiquito ¡Ah! ¡Está! 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 ¡Está cargando! Me voy a matar Era, era especial ¡Me lo percibe! ¡No me lo percibe! ¡No me lo percibe! Acostar, prendiendo el visor No me deja poder Un tubo Un tubo ¡Está! ¡Está cargando! ¡Está cargando! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Must capture the objectives they control! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Por favor! ¡Sí! ¡Sí! Ok... ...What? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 What? se me voyo el juego Kate, que te paso? yo voy a estar arriba no se parecia como... la camara hacia como si me agachara todo el tiempo hay to' acá en medio jajajaja esta fácil porque esta en relojoco el mundo estan todos en B ya, wait jugando ya se bajo a 4 uuuh jajajajaja y el plan oh no mas y esto un 2M 2USB y uno a A mas y esto esta no no hacerme caso, vana y 13B asi que no nada whale bueno yo me pregunto система Si esta en uno ¡DIOS TAN, AYUDAS! VAMOS MEY, DALE Los que quedamos VAMOS Me comí tres granadas ahí Yo te dije ¿Qué? Me dio un ACS ¡SALEN DE TODOS LADOS! ¡A la izquierda! ¡FUSA! 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 ¡OH MY GOD! Viste Rosito, sigamos dos medios de una ¡LOS MENTO EN TORN! Hizo un ACS COMPOSTA Hizo un ACS COMPOSTA ¡Es un ACS! üyorum VICTOR ¡Uy! Te mate el otro! ¿Sabés la varidad? Perdón, es que te metiste donde estaba recién el bicho